Nací siendo ranchero Y así correteando de cerros Me gusta usar sombrero Y vestirme de vaquero Me gustan los coleaderos Para eso soy el mero mero Me montaré ese torillo Que tiene los cuernos chuecos A ver, suelten el torillo Para apuntear mi sombrero Y demostrarle al mundo Que así somos los rancheros Saludo a toda mi gente Que se viste de ranchero Y a todos aquí presentes Gozando del coleadero No se les grabe en la mente Que yo sí soy mi embravero Ya llevo un bonito saludo A toda la gente del rancho Y salte y pies en novillo Oh, torillo Oh, calmado, calmado, torillo Oh, calmado, 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 calmado Me montaré ese torillo Que tiene los cuernos chuecos A ver, suéntenme el novillo Para apuntearme el sombrero Y demostrarle al mundo Y así somos los rancheros Saludo a toda mi gente Que se viste de ranchero A todos aquí presentes Gozándole el goleadero Que se les grave en la mente Que yo, si soy bien bravero Gozándole el goleadero